En el ritmo del tambor Y al corazón se le puso el canto Con lágrimas y alegrías Las voces resplandecían Repitiendo mi lamento Hoy contento yo me siento Y también lleno de orgullo Al saber que mi Borinquen tiene moncuno Hoy contento yo me siento Y también lleno de orgullo Al saber que mi Borinquen tiene moncuno Tiene moncuno Tiene moncuno Tiene moncuno Borinquen tiene moncuno El acandado en todas partes Créame usted borinqueño Es el jibaroguadeño Que sí sabe del montuno Tiene moncuno Y Valmiranda señores Tiene moncuno Tiene moncuno Tiene moncuno Borinquen tiene moncuno La envidia La envidia no me molesta Son detalles que yo evito Por eso amigo me enfuñe Al oír niño bonito Vaya Dilo, 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 dilo Que llegó el Yosimar Con el máster Tiene moncuno Tiene moncuno Tiene moncuno Tiene moncuno Para componer un son Se necesita el montuno Tiene moncuno Tiene moncuno Tiene moncuno Que vengan cuatro Que vengan seis Yo sigo siendo el número uno Tiene moncuno Tiene moncuno Tiene moncuno Y alegra el jibarito Ay, no se meta ninguno Tiene moncuno Pero que tiene moncuno Tiene moncuno Tiene moncuno Borinquen tiene moncuno Con el ritmo del tambor Hoy que tenemos moncuno Que repique del bongo Por y que tiene moncuno Y con maña y precisión Por y que tiene moncuno Fuerza bruta Fuerza bruta y corazón Por y que tiene moncuno Sale el montuno Ya escucha Por y que tiene moncuno Música Bongo No 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 No